Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito Ramete, estamos en el capítulo número 524 de la serie de Nostalgia, Fahito 64. Estamos en la parte número 60, sí, 60 de Pokémon Stadium 2. Nos quedamos vencidos en la ronda anterior a Whitney. Ahora vamos a enfrentarnos a Morty, líder del gimnasio de Ciudad Ecrutic. Entonces vamos a enfrentar a Holly, que es una medium, una psíquica. Me imagino que tenga Pokémon psíquicos. Un sabio llamado Tai, y pues obviamente a Morty. Vámonos entonces con el equipo que hemos usado hasta el día de hoy para esto. Siento algo en ti. No son tan psíquicos, pero deben tener ataques psíquicos, ¿no? Veo un Bersprout, un Huthuth, una Ledyba, un Vito, una Nidorina y un Unown. ¿Qué usar contra esta gente? Llevemos a... Estos tres. Uy, bueno chicas, este gimnasio... Da miedo. Tiranitar. Otra Barra. Otra Huthuth. Para ti voy a usar a alguien más. Baruak. Vamos a usar un Rayo de Confusión. Y el Aymar Web. Otra vez un Rayo de Confusión. Odio a los Pokémon psíquicos. La verdad que no me hizo mucho. Boom Rush. Ups. Mal ataque, entonces. Rugido. Bajo nuestro ataque. Puño eléctrico. Súper efectivo. Me gustaría algo más súper efectivo. Si fue que... Tuvo que ver que nos lanzara... Ese Growl. Otra vez. Rugido. Creo que lanzar ataque que no era. Quería lanzar un puño eléctrico. Pero no era otra cosa. Thrash. No estuvo mal. Un buen cabezazo. Ay, lo tengo que repetir. Picotazo. Otro Thrash. Tengo que repetirlo otra vez más. Me gusta cómo brilla la Pokébola del suelo. Rayo de Confusión. Otra vez Thrash. Chao Hoopoot. Bueno. Holly llamó... A Ladybug. Gracias. Ya quería cambiar de ataque. Golpe Cometa. No hizo mucho. Hizo tres golpes. No hizo mucho, pero fueron tres golpes. Estamos confundidos. Golpe eléctrico. Ese súper efectivo pudo haber sido mucho más súper efectivo. ¿Sabes? Otra vez golpe Cometa. No me agrada eso. Dos golpes. A ver. Thrash. Parece que... Mis ataques eléctricos hacen lo mismo que mi ataque físico. Pantalla de luz. Otra vez. Thrash. Sabemos que va a dar tres veces. Salva a guardar. Tiene un escudo. A ver qué tanto le funciona. No mucho. Usemos otro Thrash. Ya hemos visto que funciona bastante bien contra estos insectos. Bueno, no es como que Hut-Hut fuera un insecto. Pero ha funcionado. ¿Estamos confundidos? ¿Ese ataque cómo nos va a confundir? Otro golpe Cometa. Dos. Tres. Aron Wack, la puta madre. Nos van a matar así. Si seguimos con esa estupidez. Reflejo. Se protegió contra ataques físicos. Y eso es lo que mantiene vivo esa vaina. Vale, viva. Otra vez. Golpe Cometa. Va a dejar confundido a Maru Wack. Tres. Cuatro. Cinco. Hijo de madre. Relájese. Maldita sea. Lady Banus va a ganar. Golpe Cometa. Hasta ahí llegó Maru Wack. Fue un buen esfuerzo Maru Wack. Acabó él solo a Hut-Hut. Y casi acaba de viva también. Muy bien. Tiranitar. Pantalla de luz. Tira la guitarra. Muérdela. Listo. Fuera Lerba. ¿Cuál será el último Pokémon de Jolie? Se transformó en Tiranitar. Barro. Eso es súper efectivo. Esta pelea tiene que reconsiderar qué significa el término súper efectivo, ¿sabes? Estamos preparados para esto. Tormenta de arena. Pantalla. Pantalla. Puño de fuego Machamp. No mucho. Esperaba algo más. Mordida. No muy efectivo. Lo que sí me va a hacer efecto es a Tormenta de arena. Sumisión Machamp. Fallamos. Puta madre. Lear. Bajo la defensa. Ahora nos va a hacer más daño a la Tormenta de arena probablemente. Machamp. Golpe trueno. Otra vez Lear. Lo único que me está dando daño es justamente a Tormenta de arena. No me agrada. Otro puño de fuego. No vuelvo a hacer eso. Me habría servido más probablemente usar... Sumisión otra vez. Se fue a la Tormenta. Machamp. Sumisión. Y esta vez si dale al objetivo. Súper efectivo. Eso. Ese sí es el súper efectivo que me gusta ver. Muy bien Machamp. Pero... Le debemos esta pelea a Marowak. Estoy destrozada. Continuemos. Considero esta batalla como parte de mi entrenamiento. Eso es... Que no está... Eh... ¿Cómo se llama eso? Subestimando. Tiene un Ghastly. Un Hunter. Un Suwad. Un Golbat. Un Smuchum. Y un Misdribus. Misdribus. Sería la pronunciación correcta. ¿Qué mandar contra esta gente? Demos a estos... Tres. Tiramitar. Otra Misdribus. Canción de derrota. ¿Los dos Pokémon vamos a perder en tres turnos? ¡La Madre! Súper efectivo. ¿Será que eso se me quita si vencamos a Misdribus? Jamás había visto un ataque. Mirada fea. No podemos escapar. No pensaba escapar igual. Mordida. Dos. Joder, madre. Esto sí que es ominoso, ¿eh? Todo aterrador. Todo amenazador. No puedes escapar. Y morirás en dos turnos. Rayo Psíquico. No nos afecta. Mordida, Tiranitar. Dígame que se fue el efecto. Porque Misdribus fue derrotado. Tiranitar. Subat. ¡La puta madre! Eso no es bueno. Ataque de ala. Y no podemos cambiar la Tiranitar, ¿no? Ese es el problema. Iba a pegarle una mordida a Subat. Fue un buen golpe. Pa' qué te digo que no. Ha caído Tiranitar. Oiga, qué feo es. Bueno. Zapdos. Zapdos. Impactrueno de Subat. Hasta luego. Gastly. ¿Qué tanto le puede hacer un Impactrueno a Gastly? Nos danza una maldición. ¡Trueno! Chao, Gastly. No sirvió de mucho esa posesión, ¿sabes? Ahora, sería muy miserable que la siguiente partida, si yo llevo a usar a Zapdos, entonces me digan, oh, Zapdos está poseído. Esa pelea con Misdribus fue... Aterradora. Estoy agradecido por esto. Ah, bueno, entonces sí era más profesional eso. No era diciendo como, ah, eres tan fácil que esto no será una práctica. No, además, está bien, no. Todas las peleas son una buena práctica. Un entrenamiento. Bueno, vamos con Mortigui. Tienes que convertir tu arma en una sola con tu Pokémon, fue lo que alcanzo a decir. Bueno, veo un Gengar. Un Ariados. Un Sudogudo. Marwak. Girafarig. Y Noctowl. ¿Podríamos irnos con estos tres? Vamos pues, Morty. Tira a mitad. Y Gengar. Girafarig. Ataca primero Girafarig con un ataque de trueno. Tira a mitad de pegarle un mordiscazo. Súper efectivo. Podría haber sido mucho más súper efectivo. Trueno. Eguen. Falló. Mordisco. Sácalo de aquí. Bien. Sale Girafarig. Sale Girafarig. Sombra nocturna. Sombra nocturna. Ouch. Tiranitar, ¿qué tanto puedes morder a un fantasma? Mucho. Bueno, creo que hasta aquí nos llega Tiranitar. Pero bueno, yo sé que Pokémon acabó con un fantasma de la partida anterior. Sombra nocturna. Sombra nocturna. Ouch. Zapdos impactrueno. Chao, Gengar. Gengar. ¿Qué Pokémon trajiste? Noctawl. Noctawl. Zapdos. Trueno. Súper efectivo. Ish. ¿Takedown? ¿Embestida? Sigue. Una embestida. Ah, Recoil tiene. Zapdos. Acabemos esto. Impactrueno. ¿Fallamos a lo bien? No te lo puedo creer. El Recoil. Zapdos. Zapdos, cuando te dije acabemos esto, eso en serio, acabalo. Dale con tu impacto reno. Gracias. Zapdos lo hizo por ponerle algo de sazón. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Venimos el gimnasio de Ciudad Ecrutic! Muy bien. Los Pokémon se ven felices también. Desbloqueamos La pelea contra Chuck Del gimnasio Sianwood Muy bien ¿Cuántas peleas hay ahí? Solo dos Nick y Chuck Bueno Muchachos ya hemos vencido cuatro gimnasios Cuatro gimnasios de Yoto Ciudad Violeta Ciudad Aselia, Ciudad Golden Rock Ciudad Ecrutic Y ahora sigue Ciudad Sianwood No me acuerdo como lo decían en latino De pronto era Sianwood Pero bueno Entonces Estamos progresando bastante bien Ya decimos la mitad de los líderes del gimnasio Vamos por la otra mitad Entonces, no siendo más, yo aquí Faito me despido No olviden que comenten, like, suscriban, quieren ver más favoritos si les gustó, compartan con sus amigos Sigan mis redes sociales, más abajo en la descripción Por acá la pantalla les dejo otros videos para que los vean Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau